El 19 de octubre está convenida con el conjunto de los gremios de la CGT y la coordinadora de gremios aportante a la Caja. Está convenida la jornada de protesta y movilización en Córdoba, conjuntamente con toda la CGT del interior de la provincia, tanto la de Villa María, la de Río Cuarto, la de San Francisco, los gremios del sur de la provincia, los de Punilla y Cruz del Eje. Así que hemos reunido el último lunes, hemos convenido la fecha del 19 de octubre para movilizar y esto ha sido también compartido, esta posición, con los gremios aportante a la Caja de Jubilaciones. Juan, ¿creen que hay un incumplimiento de parte del gobierno respecto al objetivo inicial? Sí, nosotros insistimos en que había un incumplimiento por parte del gobierno provincial para activar la cláusula de garantía que determinaba que si aumentaba la inflación más del 25% nos teníamos que sentar a discutir. Juan, está prácticamente instalado en este segundo semestre, con mucha fuerza, la idea del bono. ¿Cree que va a haber como una suerte de embestida, tanto gobiernos provinciales y nacionales con esta medida, y no sumarlo al blanco? Bueno, obviamente el gobierno provincial y nacional, que el gobierno provincial está llevando adelante las políticas del gobierno nacional, lo que quieren es cristalizar el ajuste y está absolutamente claro que quieren consolidar una pérdida del poder adquisitivo del salario en el orden del 10 al 15%, con la consecuencia de que el año que viene también van a poner que van a querer aplicar la porcentualidad de aumento salarial sobre una masa salarial mucho más baja. Pero fíjense que hoy en los comunicados de prensa de los diarios nacionales ya el propio Fondo Monetario Internacional está diciendo que las previsiones de inflación y crecimiento por el año que viene no son las que están estipuladas en el costo nacional. Juan, esta compulsa, si uno piensa que hay cinco paros, cinco medidas de fuerza, ¿hay una suerte y sensibilidad al gobierno? Bueno, mire, el gobierno tiene que abrir la mesa negociadora y en todo caso exponer lo que está diciendo por los medios de comunicación en ese lugar. Nosotros tenemos una disposición a seguir dialogando, siempre hemos tenido una vocación de diálogo, nos interesa fundamentalmente cumplir con nuestras labores y con nuestro compromiso vinculado a nuestra labor docente y a que los chicos estén en las escuelas. Pero tampoco podemos soportar de que el gobernador de la provincia, el principal ciudadano de esta provincia, haga lo que se le dé a él y cumpla con los compromisos establecidos con nosotros.